Hola, buenas noches a todos. Espero que me escuchen bien para que podamos tener una noche interesante, de compartir conocimientos. Si alguien me puede decir si se escucha bien, por favor. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está usted? Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Un gusto saludarla. Buenas noches. Un gusto saludarlos a todos. Antes que empecemos, querida doctora, quería pedirle un marcado favor. Como hay 15 participantes, son bastantes, estamos pidiéndole a la responsable de la unidad de posgrado, la que se hace cargo de este programa, la doctora Verónica Ortado Gil, que haga las gestiones y que verifique que todos los posgraduantes pueden ingresar, y así podamos iniciar, querida doctora. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarla. Bien, doctor. Sí, porque tampoco yo podía hace unos 15 minutos entrar. Todos estábamos prohibidos. Creo que varios compañeros escribieron por WhatsApp también, diciendo que no podían ingresar. Entonces, son pequeños detalles que suceden, ¿no? Se llama. Exceso de emoción se llama eso. Sí, vamos a seguir esperando, querida. Sí, doctor, no hay problema. Gracias. 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 Buenas noches a todos, a los compañeros de la maestría de Derecho Penal y Procesal Penal. Gracias. Tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad, damos la bienvenida a la doctora Mirna Arancibia, quien estará a cargo de este módulo, que estará brindando en el transcurso de toda la semana el módulo denominado el Sistema Procesal Penal y Acusatorio. Gracias. Primeramente, antes de dar la bienvenida a todos en general, agradecer al doctor Roberto también que está en sala, coordinador del programa en Derecho Penal y Procesal Penal. Pedirle, por favor, a los señores posgraduantes que la clase en este momento se está grabando, culminando a las clases. Bueno, se estará subiendo el video para que ustedes puedan consultar las clases asincrónicas en nuestra plataforma de Classroom. Para que ustedes puedan hacer seguimiento en caso de que hubiese alguna interrupción en el desarrollo del programa, podrán ustedes acceder a las grabaciones y puedan despegar cualquier duda que tengan en ese sentido. Para ello, bueno, agradecerle nuevamente a la doctora Mirna Arancilia Belahunde, quien estará a cargo del módulo del Sistema Procesal Penal Acusatorio. La doctora Mirna, bueno, tiene, vamos a hacer un breve resumen de su currículo. Ella tiene bastante experiencia en el tema, desarrollado en el tema procesal penal. Ella es licenciada en Derecho, en Ciencias Políticas y Sociales, extendido por la Universidad Mayor Real Pontificia de San Francisco Javier, de Chuquisaca. También tiene maestría otorgada en el área procesal penal. Especialista también en la formación de educadores de jóvenes adultos. Tiene maestría en Ciencias Penales. Docente de primer grado en la Universidad Nacional del Oriente. También en la Universidad Franta Mayo. Docente de posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar. De igual manera, desempeñó como asesor asistente en la sala de control y fiscalización del Consejo de la Administratura. También ha ejercido el cargo de fiscal departamental de Santa Cruz. En sí, en general, tiene bastante experiencia en todo el desarrollo profesional que ha adquirido la doctora Mirna. Y va a estar compartiendo con todos nosotros esa experiencia profesional que ha tenido en la vida profesional en el área de su formación. Y va a poder compartir todo lo que viene a ser el desarrollo de este módulo del sistema procesal penal agrociatorio. Para nosotros es un honor tener siempre la calidad de docentes que a la fecha hemos estado compartiendo con ustedes para poder brindarle un alto nivel académico a lo que viene a ser este programa posgradual en el área de Derecho Procesal Penal. Para ello, le damos la bienvenida a la doctora Mirna, doctor Roberto Parada. Si te gusta, puede dar algunas palabras antes de ceder la palabra a la doctora Mirna. Y de esta manera poder iniciar las clases y con todo el desarrollo normal que a la fecha hemos estado brindando para que el posgraduante pueda nutrirse en los conocimientos que ellos van a impartir para la clase. Muchas gracias, querido licenciado Gustavo Siles Eberiche, coordinador académico de la unidad de posgrado de la facultad Antigral Chiquitana de nuestra Universidad Autónoma de Uribe René Moreno. Así como también un saludo fraterno a la doctora Mirna Arancibia Belaunde, una destacada profesional abogada en el ejercicio libre actualmente. Como ya lo dijo el licenciado Gustavo Siles Eberiche, yo de manera particular debo manifestar que para nosotros como coordinador académico de la unidad de posgrado en relación a este programa de la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, primera versión, cuarta edición, no es un privilegio, es un honor tener una gran destacada abogada en el ejercicio libre. Como digo, la doctora Mirna Arancibia Belaunde no solo ha sido fiscal departamental de Santa Cruz, sino también ha sido fiscal de recurso de la Fiscalía General del Estado, y ha desempeñado diferentes cargos en la función pública, así como también, reitero, es una persona muy destacada, en la cual tiene maestría en Derecho Penal, Procesal Penal, maestría en Derecho Constitucional, es maestrante de la maestría de Administración de Justicia y Convención de Derechos Humanos, y reitero, doctora Mirna Arancibia, tiene en este grupo un grupo muy bonito de profesionales abogados en el ejercicio libre, también tiene colegas jueces del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, distinguidos locales también del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, hay fiscales, asistentes fiscales, ¿no? Y para nosotros es un honor y un privilegio poder contar con que usted sea la docente del primer módulo de la maestría de Derecho Penal, Procesal Penal. Por tanto, reitero, mi rotundo agradecimiento en nombre de la coordinación académica, a honor de este programa, ¿no? Y en nombre también de la Universidad de Gabriel Hernández Moreno, en relación a la Facultad de la Chiquitana, como ya lo ha dicho el licenciado Gustavo Cigle. Gracias, doctora Mirna Arancibia, es de usted la sala virtual, y estimado colega maestrante, reitero unas felicitaciones y desearle el mayor de los éxitos en este nuevo emprendimiento académico posgradual que están ustedes como iniciando este segundo módulo, en consideración que el primer módulo ya lo llevaron con la doctora Marielena Tarbellido, ¿no? Y este segundo módulo lo tenemos con la doctora Mirna Arancibia Belagunde. Muchas gracias, doctora, reitero, ¿no? Y estamos ahí prestos para seguir apoyando y colaborando en lo que sea necesario. Gracias, licenciado Gustavo. Muchas gracias, licenciado doctor Roberto Parada. La verdad que es para mí un honor estar en esta oportunidad brindando clases, compartiendo un poco las experiencias. Yo sé que van a ser recíprocas, tanto de ida y vuelta. Agradecer profundamente la deferencia de usted, doctor Roberto Parada, al considerarnos para poder aportar un poquito más al conocimiento en general de lo que significa el derecho y los sistemas que tenemos en nuestra legislación. A licenciado Ceres también por su paciencia conmigo. Y bueno, sé que vamos a tener una semana muy ardua y vamos a compartir no solamente conocimientos, sino experiencias que sé que los colegas que ahora están como maestrantes también nos van a hacer conocer sus inquietudes, compartir sobre todo lo que es el día a día en el derecho y más en el procedimiento penal. Sé que va a ser una semana enriquecedora y de verdad muchas gracias a la universidad. Gabriel René Moreno también a través de la Facultad de Chiquitana que nos ha tomado en cuenta para esta oportunidad. Así de facilito, sencillito, un agradecimiento profundo y eterno. Listo para empezar las clases si ustedes dan el visto bueno y levantamos la banderita. Gracias, querida doctora. Muchas gracias. La verdad siempre va a ser bienvenida. Esta es su casa y Dios mediante vamos a estar compartiendo otras actividades académicas con la Facultad de Chiquitana a través de su unidad de posgrado. En ese sentido, bueno, pedirles señores posgraduantes sobre todo el transcurso del desarrollo de la clase y la doctora va a explicar seguramente el tema del desarrollo de la forma de organización en la cual se va a estar dictando este módulo. Para ello siempre pedirles el respeto debido para el tema del uso de la palabra. Los micrófonos estén siempre en silencio a no ser de que se ceda la palabra para que puedan hacer alguna consulta siempre y cuando la doctora lo requiera. Entonces, darle la bienvenida nuevamente y bueno, damos inicio a este módulo. En este sentido, ahorita tenemos a cargo la doctora Verónica que va a estar a cargo de la sala para que se pueda coordinar el tema de la habilitación de poder compartir pantalla o algún material que se requiera para que puedan los compañeros posgraduantes poder tener lectura al mismo. Y de igual manera las clases están siendo grabadas y a lo posterior los documentos que se requieran van a estar cargados también en el Classroom para que puedan utilizarlo de consulta. Muchas gracias y bueno, deseo la palabra a la estimada doctora y bueno, damos inicio a las clases. Gracias licenciado. Bueno, vamos a tratar de llevar en dos partes el día de hoy. Vamos a iniciar con temas muy genéricos que son obviamente el conocimiento de todos ustedes. Simplemente recordar lo que es un poco la teoría. Iremos compartiendo un poco criterios y a través del WhatsApp, del chat, sé que les han pasado las diapositivas que vamos a usar como base o apoyo para que podamos ir desarrollando no solamente la clase de ahora, sino de toda la semana. Obviamente iremos enriqueciendo mucho más con alguna jurisprudencia, doctrina, tanto de la Corte Interamericana como también del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional. Así que vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan, podamos desarrollar la clase. A ver, licenciada Verónica, si me habilita la pantalla para compartir, por favor. A ver, licenciada Verónica, si me habilita la pantalla para compartir, por favor. A ver, licenciada Verónica, si me habilita la pantalla para compartir, por favor. Gracias. Gracias. Sí, de la lista de Verónica. Sí, él ha habilitado su pantalla para compartir, no la mía. Exacto, ahorita nos abren a la lista de verónica, nos compartan, pero un minutito, por favor. Gracias. 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 ¿Ya qué quieres? Bueno, ¿cuánto? No, no hay parte de acercarse. Porque, ¿ahí? por favor apague su audio, escucha todo lo que está vendiendo por favor, ¿pero qué está? ¿ya? ¿y con programita? por favor apague su audio, señora Iber Morales, se escucha todo y la doctora va a empezar su clase, ahora sí doctora, va a disculpar no, lo que pasa es que no puedo compartir la pantalla porque está la pantalla de la universidad y yo sigo bloqueada, pero bueno, podemos empezar la clase mientras mientras nos habilitan el tema de la pantalla bueno, como ustedes ya saben se ha a ver, última vez, licenciado Siles o licenciada Verónica, ¿me pueden habilitar la pantalla? para compartir sí doctora, justo ahorita estoy intentando, hay un pequeño de perfecto con el tema de Zoom si gusta, podemos podemos hacer y cuando ya lo habilite sí, denme unos minutos si gusta, puede ir usted vamos a ir hablando, está bien dando las directrices, la forma de trabajo y ahorita intento hacer la la habilitación de pantalla perfecto, no, no hay problema licenciado, gracias bueno, compañeros maestrantes, un placer otra vez saludarlos y bueno, van a ver conmigo en esta semana como el módulo número 2 el sistema procesal penal acusatorio que rige no solamente en nuestro país sino también a nivel internacional y que bueno, ha ido transformándose a lo largo de la historia a lo largo del tiempo y nos vamos a centrar mucho en lo que significa nuestro país, la forma de cambios que ha existido y la evaluación va a partir precisamente por la preparación de un ensayo de parte de, puede ser de forma individual o grupos no más de 5 personas en virtud de que son alrededor de 55, 56 participantes de este módulo para que podamos hacer la comparación y ver si efectivamente nuestro sistema en Bolivia es un sistema acusatorio puro es un acusatorio mixto es inquisitivo tal vez en determinadas áreas les voy a pasar la consigna más adelante para que podamos realizar un ensayo reitero sea individual o grupos no más de 5 precisamente para que podamos hacer un análisis completo del sistema boliviano y obviamente haciendo un parangón con por lo menos algunos países limítrofes o cercanos que de una u otra forma han gravitado en la modulación de la forma de procesamiento de nuestro país quisiera saber si alguien se anima a decirme qué es lo que entiende por sistema para que podamos ingresar al fondo de la temática que es el sistema acusatorio en nuestro país sistema procesal penal acusatorio qué es lo que se entiende por sistema básicamente no olvidémonos de penal olvidémonos de civil pensemos qué es un sistema como tal para poder entender de lo que se va a tratar nuestra materia durante estos cinco o seis días que vamos a compartir experiencias conmigo quién se anima a ver qué es lo que creen qué es lo que entienden qué es lo que suponen que es un sistema tenemos cincuenta participantes cincuenta y uno quién se anima a opinar doctora yo sí claro doctora adelante por favor un sistema es un sistema de elementos relacionados entre sí muy bien puede funcionar de manera independiente también forma un impacto de una estructura perfecto doctora perfecto es un es un conjunto de elementos la doctora escribe en el chat dice es un conjunto de normas y principios sí también es un conjunto de normas de principios elementos que interactúan qué más es un conjunto de procedimientos que regulan el funcionamiento de algo perfecto doctor Moreira es un conjunto que regulan puntos suspensivos algo vamos a ver cómo va haciendo esa regulación la doctora ley de Andrea Romero nos dice regulación procedimental bien y todos ustedes tienen razón porque en realidad el sistema es un conjunto de elementos de partes de en nuestro caso veremos que son principios que interactúan precisamente para lograr ese algo doctor Moreira es un objetivo un sistema tiende a buscar la generación de actividad muy dinámica en algunos casos otros mucho más lenta para buscar un determinado objetivo en el caso concreto nuestro es no solamente ingresar a lo que es el sistema acusatorio sino en el tema mismo acusatorio es encontrar una responsabilidad penal y obviamente cuando hablamos del principio acusatorio cuando hablamos del sistema acusatorio tenemos que adentrarnos mucho en lo que significan las normas que están en la constitución política del estado ¿por qué? porque la constitución política del estado es la que nos regula la que nos da las normas las pautas para determinar no solamente los derechos las garantías sino sobre todo los principios que van de una u otra forma a poner los límites a los actos o a las acciones de las personas en este caso la constitución política del estado boliviana nos va a poner los límites a las actuaciones como abogados como personas como particulares como funcionarios y eso lo vamos a encontrar no solamente en la constitución pero como no la macro sí sino también en el resto de la normativa legal de nuestro país y para hablar de un sistema acusatorio tenemos que empezar viendo el artículo ciento ciento diecisiete numeral primero de la constitución política del estado que habla de el principio de legalidad si alguien tiene constitución y si no si no tienen constitución vamos a leer el ciento diecisiete numeral primero de la constitución política del estado que es lo que dice y cómo se aplica a la cómo se aplica al sistema acusatorio que tenemos en nuestro país doctorita buenas noches doctor buenas noches claro que sí por favor perdón ya otra artículo ciento diecisiete uno ninguna persona puede ser condenado sin haber sido oído y juzgada previamente en un juicio en un debido proceso nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutorial perfecto doctor perfecto doctor muchas gracias como ven colegas este artículo el ciento diecisiete numeral uno es el que establece el sistema la forma de tratamiento y consideración de la forma de procedimiento de procesar en nuestro país y vamos a encontrar en la lectura que ha hecho el doctor se agarra pautas muy claras de lo que significa la aplicación del sistema acusatorio y del principio acusatorio que nos rige desde la modificación del código de procedimiento penal ya hace casi veinte años algo más de veinte años primero dice que ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada miren ustedes como ya de a poco nos vamos entrando en lo que significa el principio acusatorio como tal primero que nadie puede ser juzgado sin haber sido oído y cuando hablamos del ser oído estamos entrando ya a la verbalización al principio de oralidad al principio de contradicción a través del contradictorio mismo como se puede entender en la forma del procedimiento y cuando hablamos de juicio previo también nos están dando la pauta también nos da la pauta de que perdón vamos a ver si podemos compartir pantalla ahora sí ahora sí doctora sí y alicen gracias perfecto mil disculpa doctora perfecto gracias licenciado decíamos y y me quedé medio pensativa en el en el tema porque precisamente estamos viendo la posibilidad de compartir pantalla y decíamos que el principio acusatorio definitivamente tiene elementos el artículo 117 1 de la constitución tiene elementos muy muy importantes para considerar en la forma del procedimiento y procesamiento de nuestro país primero el haber sido oído no se olviden que venimos de un proceso netamente inquisitivo con el código primero con el decreto ley en 1972 que después fue elevado a rango de ley y luego modificado por el nuevo código de procedimiento penal que obviamente ya no es tan nuevo donde todo era escriturado cuando nace la ley 1970 obviamente el ser oído era una novedad era algo era un éxito era un logro demasiado grande para los procesados y obviamente para los abogados que se veían reatados a un sistema de escrituración completa donde simplemente se terminaba conociendo la sentencia sin otros derechos legítimos que podía existir y este artículo 117 1 que es incorporado en la constitución política del estado nos da esa primera pauta al haber sido oído y escuchado en un juicio lo que comúnmente decimos que diga su verdad porque en una historia siempre hay dos verdades o dos medias verdades y cuando hablamos del juicio previo en un debido proceso nos vamos mucho más allá de el conjunto de garantías de principios de elementos que hacen al debido proceso que iremos desarrollando en esta noche sé que no nos va a alcanzar las tres horas que tenemos pero vamos a tratar de compartir un poco este tema y les pido mucha paciencia porque esta primera parte es muy pesada porque es mucha teoría pero es algo que vemos todos los días y este principio acusatorio colegas tiene características que se han ido desarrollando que es importante que vayamos no solamente memorizando sino también aplicando el éxito del principio acusatorio del sistema procesal penal acusatorio es la aplicación real que se puede hacer en los juzgados en los estrados en la fiscalía en el lugar donde nos toca desarrollar nuestra actividad como abogados y las características de este principio acusatorio de este sistema tenemos que está basado en un principio de contradicción decía hace un momento atrás que cuando estaba vigente el decreto ley de 1972 antes de la ley 1970 no existía una contradicción propiamente dicha porque todo se realizaba mediante documentos y obviamente lo que se decía en los papeles era una verdad a medias donde no existía la posibilidad de una defensa real este proceso este sistema acusatorio tiene como un principio básico la inmediación la oralidad e igualdad entre partes aunque pareciera muy difícil entender que que haya igualdad entre partes por la forma de procedimiento y porque doctrinalmente se ha visto por ejemplo que el ministerio público tiene por sí mismo un peso distinto al imputado y eso es algo doctrinal que lo veremos también más allá cuando nos toque hablar un poco de la imputación de la acusación veremos que estos principios tienen que tender a coexistir de forma real y de forma muy práctica porque la contradicción veremos que no solamente se refiere a tener una tesis una antítesis que el juez haga una síntesis del proceso sino nos llevará a definir qué hechos son notorios y que no necesitan contradicción porque son hechos evidentes que ambas partes las consideran como tales y qué elementos sí forman parte del contradictorio del proceso penal propiamente dicho que estará muy ligado el tema de contradicción y la inmediación por ejemplo están muy íntimamente ligados porque la inmediación forma parte de un forma parte muy sutil de lo que es la contradicción porque se habla por ejemplo que un juicio debe ser continuo contradictorio inmediato por el conocimiento de las pruebas por la forma de desarrollar los procesos por la posibilidad de tener ese contacto directo entre el juez y las partes procesales precisamente para conocer la verdad o la verdadera verdad como a veces se dice o la verdad material constitucionalmente catalogada en nuestra constitución y también a nivel internacional una otra característica de este sistema acusatorio es que se pone en marcha cuando el ministerio público o un particular formula una acusación cuando vemos esta segunda característica estamos viendo una división natural de los roles que existe en este proceso en este sistema acusatorio diferente al inquisitivo o al que teníamos antes porque el juez ya no es todo no hay una concentración de poderes sino que el proceso como tal puede iniciar como dice el procedimiento penal a noticia criminis o a noticia fehaciente o a través de una denuncia a través de una querella o a través de una acción directa es decir cualquiera de las formas que vamos a ver más adelante empiezan y dan el pie para el inicio de un proceso penal como tal y lo más importante lo que decía hace un momento es que el juez no procede de oficio normalmente vamos a ver que también existen elementos que hacen al principio de oficiosidad judicial pero en la forma de inicio de la causa un juez salvo que sea víctima o denunciante no procede de oficio en el inicio de una causa penal la acusación particular determina el ámbito de la acción cuando vemos que puede ser una acción pública a instancia de parte o puede ser una acción privada es decir de acuerdo al catálogo de los delitos que tiene nuestro código penal determina la forma de accionar y reitero si es de acción pública de acuerdo al hecho punible veremos si corresponde a la participación de la fiscalía una denuncia entre la fiscalía o la policía o será un proceso a instancia netamente privada un elemento que es importante considerar en esto de la acusación particular es que a quienes se debe realmente procesar y esto veremos también que se puede diferenciar cuando hablamos de adultos hablamos de menores infractores o que tienen un juzgamiento diferenciado de acuerdo a la normativa que tenemos en nuestro país el juez no investiga de oficio es otra característica del sistema acusatorio y la probanza se circunscribe a las pruebas de cargo y descargo esto es importante compañeros que consideremos que un juez ni en la etapa de investigación o en la etapa de etapa preparatoria o el preliminar puede generar prueba y veremos más adelante cómo se ha ido sutilmente realizando actos de prueba y medidas cautelares sobre todo pero lo importante es que no puede generar prueba de fondo en este sistema de procesamiento los únicos que pueden presentar pruebas son las partes es decir ministerio público la víctima y el imputado el juez de ninguna manera puede generar prueba y finalmente rige el principio de inmutabilidad de la acusación y cuando hablamos de inmutabilidad de la acusación es importante que consideremos que en la cara como característica acusación se la conoce a la sindicación a la denuncia como un concepto genérico amplio que está previsto en el artículo 5 del código de procedimiento penal que será considerado para respetar los derechos del diputado el sindicado el procesado es decir la inmutabilidad significa que si empiezo una investigación por un hecho concreto este hecho será el que sea sometido a un juicio oral al final de todo el trámite que realiza se realiza en un proceso de investigación el juez está impedido de condenar a una persona distinta de la sindicada aquí es importante que se haga un alto cuando hablamos de un posible imputado cuya identidad no se conoce a ciencia cierta y obviamente veremos como el procedimiento penal permite que ese sindicado pueda en cualquier momento al sindicado pueda corregirsele su identidad pero de repente si está Mirna Arancibia acusada de la comisión de un hecho X no puede ser de repente condenado el licenciado Gustavo Siles por ese hecho sacarme sin haber sido imputado o procesado significa que esa misma persona debe llegar a una resolución definitiva como forma parte del debido proceso y cuando hablamos de que el juez está impedido de juzgar por hechos distintos a los imputados veremos como la jurisprudencia y la doctrina han considerado estos elementos y han ido modulando el concepto de del juzgamiento real por calificaciones calificaciones y tipificaciones especiales en el código y modificación de hechos y en algún momento también ha sido motivo de consideración sobre todo del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional hasta aquí algo que quieran comentar ustedes o seguimos avanzando tranquilamente son cosas de todos los días esto no es pesado es algo que se ve que practicamos aunque no tengamos la teoría completa pero si la practicamos los que somos litigantes al menos está estos conceptos están ahí listos para ser aplicados si no hay dudas continuamos que es importante si doctora considera que cuando se hace una invitación formal en contra de una persona y que cuando ya está presentada esta invitación del fiscal del fiscal del fiscal que hubo el mejor de canseo en el nombre del fiscal que era Juan y no era Pedro Pérez digamos considera que esa situación sería simplemente un error de forma o diría en cuenta de este principio que va a manifestar Doctora Murillo no le copié todo el concepto porque hay una interferencia en su audio pero creo que la pregunta es si podemos juzgar o juzgar o procesar a una persona con un nombre y después cambiarle el nombre esa es la pregunta la pregunta ahora sí mucho mejor gracias la pregunta era contemplar un nombre distinto en la interpretación formal de un diputado por un error sería considerado un error de forma o un error o sería atentar porque el principio de la debilidad como se manifestaba obviamente que si el fiscal se dio cuenta que no empezaba a un nombre diferente y él indica que simplemente es un mejor de forma hace conocer que se desistice el nombre pero ya digamos cuando la parte ha sido ya no explicada entonces ¿es el día en contra el principio de un indicador de ya? A ver yo creo aquí hay que atender el concepto doctoras de la identidad de un procesado empecemos no vamos a negar que a veces el ministerio público en las imputaciones que presenta sin querer por un error de taipeo llamémoslo consigna el nombre de otra persona dentro de la imputación formal o le pone tres nombres tres apellidos o pasa esas situaciones es algo real eso podría considerarse entre comillas como error de forma si es que el ministerio público en la audiencia de la audiencia cautelar corrige o advertido antes de la audiencia cautelar inclusive corrige ese error podríamos considerarlo ahora primera posibilidad segunda posibilidad sería que el ministerio público imputa Juan Pérez en la lógica de que el señor fue identificado como Juan Pérez y porque dio el nombre ¿no es cierto? porque así se identifica este sujeto y más adelante una vez verificada las huellas dactilares o un desfile identificativo o alguna otra actividad se identifica que era Pedro López y no Juan Pérez entonces ahí por ejemplo en este segunda posibilidad tendríamos que aplicar el artículo ochenta y tres del código de procedimiento penal cuando prevé que la identificación de esta persona puede ser corregida que la identidad de este sujeto de Juan Pérez por Pedro López puede ser modificada inclusive hasta hasta el final del proceso esos serían dos elementos dos posibilidades totalmente distintas reitero el primero si consideramos que el Ministerio Público en la transcripción de la imputación ha equivocado el nombre no es lo mismo que la segunda posibilidad de que el sujeto haya sido identificado con otra con otra identidad por decisión propia o porque se desconocía su verdadera identidad ahí tendríamos que aplicar el artículo 83 reitero del código de procedimiento penal que habla de la posibilidad de corregir la identidad de una persona no sé si responde su pregunta doctora doctora Mirna buenas noches doctora Sonia doctora una consultita que se dan estos casos de delitos flagrantes mayormente cuando se agarran a la persona con situación de calle siempre que uno lo agarra a la policía ellos dan un nombre distinto al que tienen porque cuando uno va a la audiencia cautelar algunos le dicen no ese no es mi nombre es tal nombre porque después no voy a poder salir cuando busco un procedimiento abreviado qué podemos hacer aquí si no tenemos carnet de identidad en el CEGIS no nos vota el nombre porque nos dan nombre falso en este caso qué podríamos hacer si se lleva la cautelar con un nombre y no es el nombre que él tiene es lo que suele suceder doctora respecto a estos estos temas que son sujetos que se presentan sin identificación normal entonces usted lo impute y lo procesa con Juan Pérez y en algún momento del proceso pese a que es flagrancia y el procedimiento es mucho más corto tiene que lograr identificarlo o sea a través de identificación de terceras personas porque el ejemplo que usted pone en sujetos de situación de calle la mayoría inclusive no tiene carnet de identidad entonces este trabajo por ejemplo debe ser más policial para poder realmente establecer la identidad de la persona porque reitero usted puede inclusive condenarlo como Juan Pérez sin que él sea el sujeto pero no se olvide que para ser beneficiado inclusive de alguna salida alternativa si se necesita el carnet de identidad entonces en ese interín el procesamiento bajo el concepto de flagrancia o no esta persona va a tener que identificarse de alguna manera obviamente es muy complicado y muy complejo tomando en cuenta que a nosotros nos faltan elementos tecnológicos para como vemos en la televisión establecer con la huelografía por ejemplo la identidad correcta del sujeto pero es un trabajo eminentemente técnico policial para lograr la identificación de una persona y condenarla y sentenciarla o absolverla o declarar inocente en base a esta situación ya doctorita muchísimas gracias una consulta doctora en los casos cuando llega una acusación a tribunal y en la identificación de la acusación está por ejemplo David Choque y o Juan Pérez Ríos digamos entonces en todas las actuaciones ya una vez con la acusación como ya nos llega a los tribunales de esa manera nosotros continuamos con esos dos con esos dos nombres vamos a decir entonces continuamos generando el procedimiento y qué sucede digamos si bueno ya lo declaramos rebelde con estos dos nombres lo mandamos así a el suarraigo con esos dos nombres sin los datos precisos sin los datos correctos porque así ya no a nosotros nos lo envían con esos dos nombres qué procede esa es mi consulta es una situación muy parecida a la que comentábamos con la doctora Zamorano sobre la identidad de un sujeto cuando no se tiene esa creza de esta situación primero qué es lo que sucede en la vida doctor en la vida real doctora Andrea es eso de que en muchas oportunidades se ha imputado a una persona en el transcurso de la investigación inclusive ellos cambian y dicen no no soy Juan Pérez soy Roberto Pérez y el ministerio público el juzgado corrige inclusive manda a Palma Sola por ejemplo la modificación de la identidad de esta persona y llegado el momento por ejemplo se nos condena como Juan y o Roberto Pérez porque suele suceder y se ha visto casos que ha se han hecho de esa forma y bueno sigue avanzando la causa y se establece que ninguno de los nombres era correcto reitero este es un tema inminentemente técnico policial que se debería realizar bajo una base de datos real comprobable porque finalmente no debemos olvidar que también existe la homonimia y se han dado casos que han terminado terceras personas perjudicadas por esta situación de homonimia y de sanción de por casos y hechos que nunca fueron procesados debido a esta mala utilización de identidad de terceras personas o sujetos que sin escrúpulos han dado nombres equivocados ¿qué podemos hacer? reitero insistir en la creación de una base de datos genérica y que el CERES o el CEGIP tengan no solamente la posibilidad de tener la identidad real de un sujeto sino también que esto sea cruzado por la policía boliviana que es la que hace la identificación fotográfica cuando son fichados en la policía y también cuando son fichados en Palma Zona ¿seguimos avanzando un poquito? Seguramente estos temas doctores vamos a continuar viendo en la etapa de investigación que es la más dinámica donde veremos definitivamente cómo se va modulando la forma de trabajo y participación de los sujetos procesales en una causa penal pero obviamente en la lógica del sistema acusatorio nos va a corresponder dentro de la teoría misma de lo que es el sistema procesal penal ver cuáles son los principios rectores del sistema acusatorio y veremos también que muchos de estos principios son diariamente practicados considerados por nosotros y para esta oportunidad me he permitido separar en tres bloques lo que no significa que no se interrelacione interactúe de una forma simbiótica unos con los otros sino que cada etapa de una u otra forma se ha identificado con mayor o menor medida un principio se ha identificado en mayor o menor medida en una de estas fases y como ven ustedes en la diapositiva tenemos el inicio del proceso con determinados principios rectores el procedimiento de una causa un hecho un evento concreto con otros otros principios y un tercer grupo que es el relativo a la prueba también con principios diferenciados que reitero no es que estén separados de los primeros sino que tienen mayor cobran mayor fuerza mayor vigor y vigencia en esa etapa concreta verán ustedes que en en el inicio del proceso por ejemplo veíamos que la oficiosidad es un elemento muy importante por lo que decíamos hace minutos atrás que es la forma del proceso de la forma de inicio del proceso normalmente los procesos penales se pueden iniciar de oficio y ese principio de oficiosidad está está vinculado de dos maneras uno con la forma de inicio y la actuación del ministerio público y un segundo momento que es la oficiosidad o participación del juez en determinados actos del procedimiento segundo el inicio del proceso puede ser oral y se aplica mucho el principio de oralidad por la posibilidad real actual del sistema acusatorio de que una denuncia inclusive sea presentada de esa forma y no solamente por escrito el principio de oportunidad y el principio de igualdad que es lo que marca como una forma diferenciada del sistema acusatorio para este momento los relativos al procedimiento es lo más importante ¿por qué? porque el procedimiento actualmente es adversarial nos referimos a la contradicción misma que existe entre dos sujetos procesales que tienen conceptos y elementos contradictorios en un proceso uno que dice él es culpable y el otro que dice yo soy inocente y más allá de los elementos minuciosos de una causa el principio del cual es natural algo básico que está inmerso y miscuido dentro de lo que es el principio del debido proceso como macro veremos el principio de celeridad en concentración y publicidad que son también principios muy muy importantes dentro de lo que es el desarrollo del procedimiento en el sistema acusatorio que rige en nuestro país y finalmente el tercer grupo cuando hablamos de la prueba misma que es lo que lleva a los sujetos procesales a determinar tres cosas la existencia del hecho la participación del imputado y la responsabilidad que tiene este sujeto investigado es lo que hace de importante en este caso la prueba está vinculada al principio de inmediación la libre valoración nuevamente aparece la contradicción el principio adversarial contradictorio el hecho y el principio de inocencia que no puede ser de ninguna manera abstraído o separado desde el inicio del proceso hasta el momento de la ejecución misma de la sentencia que lo veremos en distintos momentos y el principio de congruencia que también veremos que nuestro país se ha ido modulando ha ido cambiando y se ha ido ha ido tomando fuerza y vigencia en la forma de procedimiento y procesamiento de la prueba que se ve en nuestro país y veamos colegas lo que es el principio de oralidad y es necesario que yo vuelva a los primeros minutos del día de este día de esta primera clase donde decíamos que la constitución política del estado de una u otra forma aunque no lo plasme el procedimiento penal está vigente está presente y debe ser considerada no solamente en la participación en la decisión de las autoridades judiciales en los alegatos de los abogados sino como una cuestión práctica vivencial y este principio de oralidad que lo vamos a encontrar en el procedimiento penal está en el catálogo constitucional en el artículo 180 que prevé precisamente que es la palabra hablada que es la forma de comunicación de las personas la que debe considerarse de una forma muy muy importante y cuando vemos el artículo 180 de la constitución y nos dice que la publicación ordinaria se fundamenta en el principio de gratuidad publicidad transparencia oralidad celeridad probidad etcétera nos da esa primera pauta de la importancia que significa aplicar este principio en la en el sistema acusatorio de nuestro país y cuando vemos y hablamos del predominio de la palabra hablada pareciera para nosotros muy normal comunicarnos de forma verbalizada por porque estamos acostumbrados desde pequeños a comunicarnos de esa manera y vamos a ver que esa oralidad no solamente es la la transmisión oral verbal de lo que uno piensa siente cree o considera dentro de un proceso sino que esto se va ampliando de forma muy muy interesante cuando llega el momento de considerar los elementos y obviamente el principio de oralidad que es lo importante de este principio es la aportación de los alegatos y cuando hablamos de alegatos no solamente me refiero al momento del juicio oral sino desde la primera audiencia en la que pueden participar los sujetos procesales llámese víctima ministerio público imputado veremos que la información que se transmite a través de la comunicación oral es lo que se va a ir registrando para determinar la existencia del hecho y también la participación de una persona en un evento criminal y también la oralidad se trasunta y se podrá evidenciar en el juicio oral a través de la participación directa aplicando también el principio de inmediación porque lo que se pretende es escuchar las dos versiones o las dos medias verdades que se plantean en un proceso este principio colegas es el soporte natural de la producción de la prueba y cuando hablamos de producción de pruebas solamente registro en la diapositiva la documental material pericial y obviamente no he colocado la testificar que es por sí misma natural y que será también presentada reitero no solamente en el juicio oral sino desde el inicio del conocimiento de un proceso este principio de oralidad ustedes lo van a encontrar también en distintos actos y momentos procesales que están en nuestro código de procedimiento penal por ejemplo en el artículo 333 en el 359 y si alguien quiere compartir el contexto para los que no están con el código a mano si me ayudan con la lectura de estos dos artículos iremos viendo cómo cómo realmente el principio de oralidad se encuentra presente en nuestro procedimiento penal el artículo 333 oralidad el juicio será oral y sólo podrán incorporarse por su lectura punto uno las pruebas que se hayan recibido conforme a las reglas del anticipo de pruebas sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia personal del testigo o perito cuando sea posible punto número dos las declaraciones o dictámenes producidos por comisión o informe cuando el acto se haya producido por escrito conforme a lo previsto por ley sin perjuicio de que las partes o el tribunal exijan la comparecencia del testigo o perito cuando sea posible punto número tres la denuncia la prueba documental los informes y las actas de reconocimiento registro o inspección practicadas conforme a lo previsto en este código todo otro elemento de prueba que se incorpore al juicio por su lectura no tendrá ningún valor las resoluciones del tribunal durante la audiencia se dictarán verbalmente quedando notificados todos por su pronunciamiento dejándose constancia en actas ese es el artículo trescientos treinta y tres doctora mirla muchas gracias doctora como ve colegas solamente a modo de ejemplo este artículo trescientos treinta y nos da la pauta concreta y específica de la forma de desarrollar el juicio oral y la forma de producir de la prueba prácticamente verbalizada y lo propio sucede cuando leamos o lean ustedes el artículo trescientos cincuenta y nueve cuando la deliberación de una sentencia la deliberación de lo que ha sucedido en un juicio también llega a ser oral como elemento principal de la consideración de la de los elementos que se han podido recabar en un proceso de investigación y volvamos a lo que significa no solamente la oralidad ustedes encontrarán en la última línea paréntesis dice todo lo que se escuchó y vio hay un concepto que no debemos olvidar que tenemos en nuestro en nuestra en nuestra vida personas que no pueden pronunciar palabra nos referimos a las personas que tienen alguna deficiencia que pueden ser sordos o pueden ser mudos esas personas también se comunican y esa oralidad se trasunta de una forma totalmente distinta pareciera que este concepto los excluye pero la forma de comunicación en este caso concreto que también está establecido en el código del procedimiento penal se considera este tipo de personas por eso está en paréntesis lo que escuchó y vio entonces también existen formas de comunicación no verbales no es cierto los gestos los tics nerviosos que se pueden presentar en la audiencia los gestos de las manos hay personas que hablan mucho con las manos son muy gestuales que también forma parte del concepto de lo que es la oralidad y algo que también nosotros consideramos que no está no tomamos en cuenta todos los días pero está legislado es que en el caso de Bolivia el uso del idioma español está escriturado en el artículo 111 del código del procedimiento penal donde dice que las declaraciones interrogatorios podrán ser realizadas en el idioma español obviamente las normas prevén que también se utilice el idioma originario de la persona que está declarando o que está siendo procesada y si no se entiende también se considera la posibilidad de poner traductores que puedan ser traductor de una de las partes o traductores comunes que pueden utilizar con la finalidad de aplicar de forma concreta especial directa y real el principio de oralidad en los procesos como tal y reitero cuando hablo de proceso estoy hablando de toda la fase de investigación sentencial la fase recursiva e inclusive la fase de ejecución penal y como verán ustedes todos estos elementos del idioma español el uso de idioma originario en la utilización de traductores y otros elementos están previstos en el código de procedimiento penal y el 80% de las veces nosotros lo sobreentendemos porque la mayoría de las personas hablamos idioma español y para nosotros es algo común y corriente y obviamente también existen casos muy especiales en los que sí nos damos cuenta que nuestro legislador ha previsto estos elementos como posibilidad y elemento del debido proceso para el conocimiento del hecho concreto sea imputado o sea víctima hasta aquí algún comentario que quieran hacer sobre el principio de oralidad vamos sigamos hablando un poquito sí doctor muy buenas noches doctor yo trabajo en provincia y en provincia hay veces los interculturales pueden hacer diligencia policial los interculturales tratándose que ellos tienen su propia autonomía en cuanto a la igualdad de derechos con la justicia ordinaria y la justicia campesina no es cierto en ese sentido pueden las instituciones los originarios hacer la diligencia preparatoria judicial dentro de su comunidad como en casos de violencia familiar por ejemplo me dicen no mi comunidad me juzgue primero y no la justicia ordinaria eso es mi duda doctora por favor gracias doctora sí doctor gracias por su pregunta y muy interesante porque es lo que realmente sucede en provincia cuando hablamos de la igualdad de la justicia ordinaria con la justicia originaria campesina por ejemplo y nos da la misma el mismo rango para ambas jurisdicciones a veces a los operadores de justicia sea inclusive jueces como es el caso de usted o los fiscales realmente los dejan a veces mal parados porque a veces este concepto de formar parte de una comunidad indígena originaria campesina se mal utiliza porque a veces esas personas quieren ser juzgadas por conveniencia en esa otra jurisdicción bueno pero tomando en cuenta que los principios constitucionales dicen que un sujeto una persona puede auto identificarse de la mejor manera que considere pues no queda otra que dar curso a esta posibilidad de juzgamiento bajo la justicia diferenciada que no es necesariamente la ordinaria en ese caso doctor más que realizar actos de investigación por los como usted decía las personas intercultulares o de otras de otras culturas o de otras costumbres ellos harán un juzgamiento totalmente distinto no apegado al procedimiento escriturado que tenemos nosotros se supone que ellos tienen sus propias costumbres y la investigación me imagino que las realizarán a través de sus usos y costumbres naturales del pueblo de la comunidad en la que se desarrolla es decir se van a alejar totalmente de lo que es el procedimiento penal y obviamente usted como juzgador tendrá que dar cobertura y cabida a muchos de estos actos por la reitero el principio de igualdad entre la justicia ordinaria y la justicia originaria campesina gracias autorita nada doctor bien después del principio de oralidad compañeros colegas tenemos el principio de oficiosidad como parte inicial del proceso y este principio de oficiosidad se basa fundamentalmente en el principio de aplicación estatal y digo esto porque la oficiosidad está basada a dos grandes componentes como son el órgano judicial y el ministerio público aunque inicialmente podríamos decir que solo al ministerio público le corresponde el principio de oficiosidad por imperio del artículo 16 del código de procedimiento penal pero no es así como veremos a continuación obviamente el estado que es la institución o el organismo que ha determinado la forma de legislar en este caso en materia penal tiene o es el que tiene el monopolio del poder y el ejercicio de la acción penal es decir esta instancia es la que determina la forma de persecución penal de un sujeto cuando en un hecho criminoso y el principio de oficiosidad van a encontrar ustedes como se ve en la diapositiva que tanto el ministerio público en el artículo 16 que es lo más fuerte lo que todos conocemos que es quien debe realizar actos de investigación cuando tiene la noticia fehaciente de la comisión de un hecho delictivo la que debe realizar los actos de investigación naturales y propios pero también vamos a encontrar por ejemplo en el código de procedimiento penal elementos de la oficiosidad que a veces no lo consideramos como parte de este principio y consideramos como un acto natural del ministerio público me refiero a la calificación de la defensa técnica ustedes van a ver que de oficio deberá designarse un defensor un defensor para el imputado y constitucionalmente también se tendrá que determinar una defensa para la víctima ¿no? El artículo 10 lo propio cuando vemos que de oficio se debe designar un intérprete cuando alguien no conoce el idioma español no se puede comunicar de la forma que comúnmente lo realizamos y está previsto en nuestra ley a través de la comunicación verbalizada del idioma español decía que el principio de oficiosidad no solamente se trasunta o se establece para el ministerio público sino también para las autoridades jurisdiccionales para los actos que hacen al desarrollo de los jueces y ahí van a encontrar varios artículos el 46 80 86 101 104 etcétera que todos esos artículos determinan que un juez de oficio debe desarrollar un acto muy concreto si alguno de ustedes escoge cualquiera de los artículos que están en la diapositiva van a encontrar que los jueces también deben realizar actos de oficio para el bienestar y salud del propio proceso que está bajo su control jurisdiccional sea en la etapa de investigación o sea en la fase de juicio e inclusive más adelante por ejemplo vamos a leer el artículo el artículo 156 para que no para que sea algo totalmente distinto dice la extradición activa la solicitud de extradición será decretada por el juez o tribunal del proceso a petición de parte del creyente cuando existe imputación y también de oficio cuando exista sentencia condenatoria si vemos el resto de los artículos vamos a encontrar que los jueces deben realizar determinados actos de oficio por el poder estatal el poder monopolizador del estado por la jurisdicción y la potestad que ejercen y representación del estado para el conocimiento de una causa concreta normalmente reitero una vez más consideramos que la oficiosidad es solo del fiscal pero no es así ustedes solo a modo de ejemplo he colocado alrededor de 12 artículos donde los jueces también deben desarrollar actos de oficio lo más común es cuando realizan las combinatorias por ejemplo de las investigaciones para que el ministerio público impute o acuse y hacen el control jurisdiccional de las etapas de investigación ahí sí prácticamente suelen hacerlo también de oficio y claramente colegas vamos a encontrar que estos este principio de oficiosidad está extremadamente ligado al principio de celeridad ¿por qué? porque como todos conocemos nuestro procedimiento tiene plazos tiene momentos y etapas que cumplir y todas tienen que desarrollarse dentro de los cánones de la racionalización de los tiempos y veremos que este principio de celeridad también tiene una base constitucional que se encuentra en el artículo 178 número 1 y el artículo 180 como principios genéricos del procedimiento y tienen la lógica de establecer que los trámites que se desarrollan tengan cierta agilidad y no se paralicen de forma indefinida en los anaqueles del olvido sea del ministerio público o del poder judicial la idea del constitucionalista y del legislador de considerar el principio de celeridad es para que el ejercicio oportuno de la administración de justicia nos lleve a establecer determinadas responsabilidades penales y el artículo 30 por ejemplo la ley 025 establece con absoluta claridad la responsabilidad funcionaria sobre todo de los jueces cuando deben aplicar el principio de celeridad con cánones de respeto a los sujetos procesales e inclusive para evitar responsabilidades disciplinarias o jurisdiccionales ahí les he colocado dos sentencias la 130 2019 S2 del 17 de abril del 2019 y la sentencia 0821 2019 S3 del 15 de noviembre del 2019 que han plasmado estas sentencias la forma y consideración del principio de celeridad dentro de la tramitación de los de los casos desde el inicio de la causa hasta la finalización o por lo menos hasta la obtención de una sentencia con con no solamente la consideración de los preceptos constitucionales sino también de los del pacto internacional de derechos civiles y políticos el pacto de San José de Costa Rica y la normativa internacional que prevé este principio inclusive como una forma de consideración de de la sindicación de un sujeto procesal lo interesante colegas de del principio perdón el principio de celeridad es que este principio es el que pone límites a no solamente a la retardación de justicia sino a al desarrollo del procedimiento dentro de 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 los cánones de respeto personal porque no una persona acusada la idea es que no esté indefinidamente procesada sino por el contrario tenga en un tiempo prudencial en un tiempo corto tenga una definición de su situación jurídica además que el principio de celeridad como verán tiene la lógica de que los medios de prueba no pierdan la calidad por el transcurso del tiempo porque mientras más tiempo otras tardan en llevarse adelante un proceso no se encuentran los testigos la prueba documental se deteriora o se pierde que es lo que ha sucedido en muchísimos casos aquí en nuestra en nuestra en nuestro departamento y también en otros del país y fallecen los peritos no es fácil encontrar los testigos porque cambian de cambian de domicilio se van a otros departamentos la víctima también cansada por el tedio la demora procesal ya no quiere continuar con la causa entonces el principio de celeridad cobra fuerza y vigencia precisamente para no solamente considerar a la persona que es acusada a la víctima sino sobre todo para que el momento probatorio sea de tal forma que determine la responsabilidad del sujeto que se investigaba el pacto de san jose de costa rica ha definido que un proceso una persona procesada sea sometida realmente a ajustamiento en un tiempo razonable este concepto de plazo de la razonabilidad de plazo ha servido para varias interpretaciones aplicación de los de las excepciones y de los incidentes como la extinción y la prescripción y como les decía hace un momento atrás el principio de celeridad está vinculado íntimamente al principio de inmediación porque esa prueba que tiene recobra cierta calidad por la cercanía de los eventos y de los hechos que son investigados pueden ser sometidos a a la presencia del juez y de las partes procesales en una en un juicio oral con con la posibilidad de que ese que ese momento probatorio sea de tal naturaleza que nos lleve a establecer una verdad material indiscutible de cualquiera de los sujetos que se encuentran en contradicción el principio de inmediación también establece que se debe realizar el proceso sin interrupciones todos los días hábiles en todas las horas necesarias que el tribunal que crea conveniente hasta dictar sentencia eso obviamente se ha ido modificando por la carga procesal que existe en nuestro país por la por la excesiva mora por la naturaleza del procedimiento y lamentablemente esa interrupción ya no es como decía antes la ley de unas cuantas horas sino se ha vuelto de semanas por ejemplo el día de hoy o como simplemente como ejemplo se ha suspendido un juicio mío para el 13 de enero entonces imagínese estamos hablando de más de 60 días en los que tendremos que reincorporar reiniciar un juicio oral que debería desarrollarse sin interrupciones en todos los días y horas aves este principio de inmediación colegas que es el contacto directo con los jueces de los sujetos procesales tiene una excepción que está prevista en el artículo 307 del procedimiento que se llama anticipo de prueba este anticipo de prueba que es reitero una excepción a este principio de inmediación hace que el acusado y el acusador realice determinados actos en la etapa preparatoria ante un juez cautelar y no un juez de sentencia o un tribunal de sentencia por la necesidad de no perder una prueba reitero cuando veíamos el principio de celeridad decíamos que la lógica es que no se pierda la calidad de la prueba y no se pierda el testimonio de un testigo o de la propia víctima que posiblemente nunca más pueda prestar su declaración en una causa concreta por esa razón se ha establecido que el anticipo de prueba es de excepción a esta regla y que la incorporación de ese testimonio de ese acto irrepetible será por su lectura en el momento de la producción de prueba de juicio ¿por qué es importante el principio de inmediación? porque el tribunal y el juez que conoce un caso podrá ver de forma directa tendrá una impresión directa del imputado de los testigos de los peritos o de otros hechos o de otros elementos probatorios que van a ser sometidos al juicio esto se encuentra en artículo 173 del código de procedimiento penal cuando vemos la libertad probatoria ¿no? si ustedes abren en el artículo 173 del código de procedimiento penal podrán encontrar que la valoración que va a hacer el juez de los elementos probatorios obviamente será en base a lo que ha podido ver percibir no solamente escuchar y los casos en los que se rompe o se suspende este principio es cuando el imputado o la autoridad jurisdiccional están impedidos físicamente para asistir a un juicio es importante que nosotros veamos las causales de suspensión de un juicio previsto en el artículo 335 que obviamente han sido modificados por la ley 1970 donde nos da la posibilidad de suspender juicio solamente con impedimento físico del imputado y de la autoridad judicial eso lo van a encontrar en el artículo 335 numeral 2 y el 336 en fin del código de procedimiento penal no existiendo supuestamente otras formas para suspender el juicio hasta que se pueda dictar una sentencia sin embargo estos dos artículos prevén como formas de ruptura o interrupción del principio de inmediación la suspensión del juicio hasta que exista baja médica hasta aquí algún comentario alguna consulta que quieran hacer si no hay ninguna consulta yo les sugiero para que nos comamos una tacita de café unos 10 minutos de un break y volveríamos a las zonas ocho y media volveríamos a las ocho cuarenta y cinco si les parece doctora yo tengo una consulta si dígame doctora doctora se ha desarrollado durante este tiempo de la pandemia audiencias virtuales entonces si en la consulta por colegas abogados si habría la inmediación a través de estas audiencias virtuales tomando en cuenta de que el insultado se conectaba desde palma solas y si ha habido alguna situación en algún momento que se pueda considerar que se ha vulnerado este principio de inmediación con las audiencias virtuales doctora yo creo que no doctora porque precisamente a ver como comentario la primera audiencia virtual se la hizo acá en Santa Cruz en una audiencia cautelar donde la jueza estaba en el en el palacio de justicia el imputados la defensa y la fiscalía estaban en otro ambiente que era la FELCC sentamos base para el desarrollo de audiencias virtuales primero por la necesidad que había de cuidar la salud la integridad física de absolutamente todos no solamente jueces fiscales sino también los propios imputados y abogados que prácticamente era de era imposible desarrollar audiencias presenciales para esa necesaria audiencia se han tomado en cuenta elementos o situaciones de otros países y precisamente entró en discusión esta situación si al principio de inmediación y al principio de continuidad tenían alguna dificultad y podría generar conflictos en la nulidad de juicios y en el break les voy a pasar la la base jurídica para determinar que no existe violación al principio de inmediación precisamente porque en otros países se ha sentado esa línea de desarrollar audiencias virtuales ahora la inmediación no significa que estemos todos presentes en el mismo espacio físico no se rompe el principio de inmediación porque el imputado estaba presente si bien bajo un celular una computadora o una pantalla mucho más grande tenía acceso a escuchar ver y opinar sobre lo que estaba pasando no se le priva de la posibilidad de participar ser oído y respetarse el principio de legalidad y el debido proceso si no hubiera habido esos antecedentes doctora le aseguro que como Santa Cruz no se hubiera hecho esa primera audiencia virtual y no se hubiera abierto esa posibilidad que era tan necesaria por la urgencia y por precisamente que todos de una u otra forma independientemente de las labores se encuentren protegidos y amparados por la suficiencia y solvencia doctrinal jurisprudencial para este elemento que las audiencias virtuales en el break les voy a pasar se los voy a escribir en el chat cuál ha sido la base jurídica para iniciar las audiencias virtuales y que no rompían el principio de inmediación si no hay otra pregunta 15 minutitos de receso o 10 minutos de receso para un café y volvamos todos con más motivados si está bien todo el mundo de acuerdo bien volvemos entonces a las 8.45 8.50 10 minutos está bien doctora perfecto hay varias preguntas para el break que le quiero hacer está bien muy bien estaremos atentos entonces gracias 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 acabo de ponerles en el chat colegas la base legal para el desarrollo de las audiencias virtuales están considerados en el estatuto de la corte internacional en el artículo 68.2 y 69.2 que establece que no existe violación al principio de inmediación y por lo tanto son aplicables dentro de un procedimiento o un proceso como el que tenemos en nuestro país también tenemos la convención interamericana americana sobre recepción de pruebas asistencia mutua en materia penal bien estamos listos para poder irnos temprano porque sé que es una jornada larga la que todos tenemos en el transcurso del día vamos a continuar vamos a continuar y nos vamos a referir ahora al principio de continuidad que para retomar un poquito lo que hablábamos el principio de continuidad como ustedes van a poder encontrar en el artículo 334 del código de procedimiento penal se refiere a la celeridad que debe existir en los juicios y la realización sin interrupciones en todos los días todos los días hábiles y con recesos no mayores a 16 horas este principio de continuidad colegas como también ustedes conocen ha sido modulado y modificado por la ley 1173 que ha previsto que ya no existan cuartos intermedios lo que antes decía declaramos cuarto intermedio hasta el día lunes por ejemplo ahora ya no se llaman recesos inclusive la la nomenclatura ha sido modificada por la ley 1173 y la ley 1226 y ha establecido que deben haber recesos este principio de continuidad ustedes van a encontrarlo ya desarrollado de mejor manera en la sentencia 437 2017 del 4 de junio y en el auto supremo 37 del 27 de enero del 2007 donde se habla y se considera la simbiosis que existe entre el principio de continuidad e inmediación quiero que consideren ustedes que cuando hablamos de del principio de continuidad los días hábiles no están determinados en las normas procesales y van a encontrar que de una u otra forma se ha ido aplicando supletoriamente el artículo 143 párrafo segundo del código de procedimiento civil cuando al hablar de los días hábiles dentro del proceso penal se consideraban todos los días del año excepto los feriados declarados por ley eso es lo que dice el artículo 143 numeral párrafo segundo del código de procedimiento civil y esto nos llevaba a una gran dificultad a todos los operadores de justicia y las partes procesales en materia penal cuando veíamos que se computaban los días hábiles de lunes a sábado y esta dificultad colegas de la consideración de días hábiles que había la divergencia si es de lunes a viernes si es de lunes a sábado si solo se descartaban domingos etcétera esos detalles finalmente fue legislado o fue aclarada en la sentencia constitucional 223 del año 2010 del 31 de mayo cuando bajo el desarrollo del principio de legalidad o principio de reserva de la ley se establece que debía realizarse una interpretación única a la norma y no una interpretación caprichosa y esta sentencia nace de una divergencia precisamente en la consideración por parte de dos objetos procesales sobre cómo debía considerarse los días hábiles en materia penal porque si nosotros vemos el artículo 130 y siguientes del procedimiento no vamos a encontrar este elemento de si es de lunes a sábado tuvo que ser reitero el tribunal constitucional que en el desarrollo y conocimiento de un caso concreto desarrolló que en materia penal se consideraban días hábiles sólo de lunes a viernes y cómo sucede esta aplicación del código perdón del tribunal constitucional porque en una resolución jerárquica que debía ser motivo de cuestionamiento por una de las partes procesales resulta que el ministerio público le niega la posibilidad del recurso jerárquico por el cómputo de los días hábiles o no hábiles y finalmente esta sentencia 223 estableció que era de lunes a viernes por la existencia de una resolución fiscal que aparentemente muchos de nosotros desconocían la resolución fiscal 109 2005 del 15 de septiembre estableció como días hábiles para el ministerio público los días lunes a viernes y excluye los sábados y domingos y esta resolución fiscal que reitero posiblemente era desconocida para muchos de nosotros fue desarrollada aplicada en la sentencia 223 y también fue considerada en este auto supremo 22 2014 del 17 de febrero cuando considera precisamente esa resolución concreta sobre la forma de los cómputos de los plazos procesales yo les invito a que lean esta sentencia y podamos no solamente de forma consuetudinaria decir que los días hábiles son de lunes a viernes sino podamos definir de forma doctrinal jurisprudencial esta situación porque inicialmente fue el ministerio público el que excluye los sábados y domingos de los cómputos y el tribunal constitucional le da la razón y le da la fuerza y vigencia a esta resolución fiscal para consideración de los días y esto es importante para el tema del cómputo de plazos que se hacen a lo largo de todo el procedimiento o del proceso penal esta consideración del principio de continuidad también la van a encontrar en el auto supremo 22 2014 donde se analiza precisamente el artículo 130 y el 408 referido a la apelación donde se dice finalmente que el cómputo de los días hábiles y los días inhábiles están constituidos por sábado domingo feriado y las vacaciones judiciales reitero este auto supremo más la sentencia 223 más la resolución fiscal 109 2005 nos llevó a definir que los días que nosotros penalistas debemos considerar para el cómputo de plazos solo es de lunes a viernes se excluye sábados y domingos los feriados que están declarados mediante la resolución expresa judicial competente que disponga la suspensión de actividades judiciales por ejemplo todos los días que han sido declarados de la cuarentena desde marzo hasta el hasta el mes de julio obviamente se han determinado y suspendido plazo mediante circulares resoluciones judiciales que han hecho que los plazos y las causas sean no sean computados en la magnitud que debiera obviamente han habido han habido criterios visibles sobre si los plazos debían ser computados para las medidas cautelares para la la consideración de la detención preventiva etcétera etcétera pero eso se ha ido dilucidando en el devenir de estos tres cuatro meses post pandemia entonces tenemos que tomar en cuenta para el principio de continuidad lo más importante colegas de este tema del principio de continuidad y el cómputo de plazos es que los plazos para el procedimiento penal son improrrogables y perectorios es decir que por decisión de los sujetos procesales no se pueden ampliar los plazos a capricho sino bajo el principio de legalidad pía que con plazo que se cumple plazo que finaliza y precluye determinado derecho para un sujeto procesal que no ha activado los derechos naturales que le da al proceso mismo el tema de los plazos vamos a encontrar también en el artículo 132 133 134 que son los que nos dan los lineamientos necesarios para considerar este elemento que hace básicamente al principio de legalidad al principio de preclusión que también define la actuación de los sujetos procesales y es importante que ustedes lean la ley 004 y la 007 que en la parte dispositiva importante de las modificaciones que se hicieron o que hicieron ambas leyes a la parte al derecho sustantivo penal y al derecho procesal le han dado el mismo sentido es decir la peritoriedad de los plazos el cómputo real que se debe hacerse de estos y la aplicación de de los derechos para la igualdad procesal por lo menos en la tramitación de las fases más importantes de una causa penal un principio que también hace al sistema procesal penal que nos rige en nuestro país el principio de contradicción y tal vez el más importante desde la modificación de la ley 1970 porque vamos a ver que el principio de contradicción nos nace el principio también conocido como el principio adversativo es un es el derecho natural de oponerse oponerse a la posición de la parte perdón la doctora Ivette Morales en el chat escribía cuando respecto a los plazos decía cuando los plazos refieren horas es decir 48 horas incluirán sábados y domingo no doctora el el tema de los plazos se computan de lunes a viernes en su generalidad es decir si empieza su plazo a computarse el viernes a las 3 de la tarde que es cuando la notifican por ejemplo con una decisión en audiencia oral sus 24 horas deberían terminar el día lunes existen criterios reitero disímiles sobre el cómputo de las 24 horas si se llegaría a establecer por la existencia de juez de turno eso lo vamos a ver a continuación respecto a la fase y las etapas procesales y la forma del verdadero ejercicio del control jurisdiccional y la actuación judicial porque muchas veces depende mucho de esa participación y activación judicial para el tema de los plazos pero reitero los plazos son de de lunes a viernes en base a esos tres elementos un auto supremo la sentencia constitucional y una resolución fiscal que ha definido precisamente eso de los plazos de lunes a viernes no cerramos del todo la discusión quedamos doctora Ivette con esta pregunta más abierta para el momento de las etapas procesales que veremos tanto la etapa preliminar como la preparatoria del proceso y del juicio por favor la vamos a volver a comentar y decíamos que el principio de contradicción colegas es el que da el sumo al sistema procesal de nuestro país porque se crea realmente el principio adversativo conocido en otras legislaciones por ese nombre cuando le da a una de las partes oponerse a la posición de la contraria de la otra ejemplo el imputado puede oponerse a la versión que pueda tener la víctima o a la versión que tiene el ministerio público y viceversa esto es de ida y vuelta no solamente al inicio del proceso sino durante toda la tramitación de una causa penal concreta habrá el derecho de contradecir al adversario en las posiciones que plantean dentro de la investigación penal y el procesamiento y la presentación de las pruebas en un juicio siempre vamos a encontrar que existen dos partes una parte acusadora y una parte que es la parte sindicada o del imputado donde esta este principio de contradicción cobra mucha más fuerza por la forma y el momento procesal que significa dentro del proceso mismo dentro de la fase de la causa penal y reiteramos una vez más que siempre existirán dos versiones distintas normalmente contrapuestas y cada una será demostrada a través de las pruebas que tendrán que poner claridad en los hechos motivo de investigación el doctor moreira pregunta en el chat algunos jueces tienen el criterio de llevar audiencias de cesación sábados y domingos por el mismo hecho de que cuando se cuentan horas es de momento a momento como usted dice podría usarse el juez de turno pero mucha complicación hasta para ello es cierto doctor moreira por eso vamos a ver más adelante cómo en cada fase del proceso y de la investigación existen divergencias y diferencias bien marcadas sobre la forma del cómputo de los plazos es cierto también que la constitución prevé que por ejemplo un imputado debe ser puesto a conocimiento del juez cautelar dentro de las 24 horas y es por esa situación desde el momento que es aprendido perdón y es por esa situación que nacen los jueces de turno para viernes en la noche sábado y domingo y la necesidad del ministerio público de presentar al sujeto motivo de investigación para su para la definición de su situación jurídica pero el tema de los plazos básicamente nos debe preocupar cuando nosotros tenemos que presentar recursos el recurso de reposición complementación y enmienda que son los recursos que normalmente tienen plazos muy muy cortos que son de 24 horas y que podrían habilitarnos o no hasta inclusive un posible paro constitucional por la subsidiariedad y la necesidad de agotar determinadas fases del proceso el tema de las medidas cautelares forma otra familia de preocupación dentro de las investigaciones y el proceso mismo que también reitero vamos a ver a continuación en las fases que nos correspondan que me imagino que va a ser mañana donde podremos interactuar muchísimo más con las experiencias personales que ustedes jueces fiscales abogados litigantes defensa pública tienen todos los días y que vamos a enriquecerlos muchísimo de esa vasta experiencia de litigación que se tiene por parte de quienes conforman en este momento el grupo de maestrantes bien decíamos colegas que el principio de contradicción cobra muchísima más fuerza en la fase de juicio oral cuando ya se tienen dos partes muy muy encontradas como son el acusador fiscal que deja de ser objetivo desde el momento que la fiscalía presenta una acusación pierde por sí mismo el principio de objetividad y se convierte ya en un acusador por excelencia y obviamente tiene su acompañante que es la parte querellante no siempre pero son muchas veces dos contra uno porque son la fiscalía del querellante versus el imputado que se encuentra a veces inclusive apoyado solamente por defensa pública es una natural desventaja y no desmerezco el trabajo de defensa pública sino de el trabajo corporativo que pueden hacer los acusadores versus a un imputado independientemente de su cualidad personal como en un caso especial sino por su cualidad de procesado investigado sindicado que va a ser sometido a una causa durante varias semanas y obviamente el principio de contradicción también se cobra mucha más fuerza y vigencia en el momento del contrainterrogatorio o la el contraexamen de los testigos de los peritos que se presentan en un juicio oral y esto porque el contrainterrogatorio o el contraexamen de los testigos podría dejar sin prueba a la acusación fiscal y particular si el trabajo es desarrollado de una forma exquisita muy elaborada muy pensada y preparada y obviamente cuando alguien va el abogado va a improvisar en un juicio oral me imagino que no va a haber contrainterrogatorio y se va a perder un momento sumamente importante para que el principio de contradicción tenga una vigencia plena en el proceso oral el doctor Pablo Aquín dice con respecto a las diligencias preliminares indica el procedimiento que debe realizarse un plazo máximo de 20 días en el hipotecno caso que el ministerio público pida complementación de las diligencias hasta 60 días según el numeral 2 del artículo 301 mi pregunta es estos dos plazos se suman dando un total de 80 días y se podría aclarar si ese plazo es de días calendarios o de lunes a viernes como usted indica doctor aquí le ruego que esta pregunta la traslademos a la fase de de las etapas procesales que vamos a ver con muchísimo más detalle cuando nos corresponda no solamente definir el procedimiento y usted lo va a encontrar en las diapositivas que ya las tienen está aquí está los actos de investigación la etapa preliminar y todo lo que significa este detalle nosotros vamos a hacer una un detalle muy completo ahí está la presentación que involucra todo lo que usted necesita saber sobre la sumatoria o no de los plazos y sobre la fase investigativa de etapa preliminar la etapa preparatoria o la fase de enjuiciamiento les ruego que para que podamos avanzar podamos un poquito poder trasladar esa pregunta para me imagino que mañana que va a ser donde podamos entrar a la a responder esta esta interrogante que usted me plantea ahora ya para un poco ir terminando el tema de los principios ustedes van a encontrar que el principio el principio de el principio de presunción de inocencia es un principio que de ninguna manera se lo puede dejar de lado desde el inicio mismo del proceso sea con noticias fehacientes sea con denuncia hasta la ejecución de sentencia inclusive porque viene la fase repulsiva de la revisión de sentencia donde también se pone entera de juicio una posible culpabilidad el principio de presunción de inocencia se encuentra constitucionalizado ustedes van a encontrarlo en la constitución política del estado como una base sólida del principio del sistema acusatorio y este principio de inocencia no solamente es que se considera un sujeto inocente mientras no se prueba lo contrario y la carga de la prueba pertenece a la parte acusadora sino que nos va a poner en una en una posición muy complicada cuando vemos que los actos del proceso son públicos o los hasta qué momento el principio de inocencia puede ser sometido a una reserva de actuaciones y me gustaría que esto por ejemplo lo vayamos analizando para comentarlo mañana a primera hora sobre cómo se puede equilibrar la el principio de publicidad y el principio de presunción de inocencia por la forma y desarrollo de los actos en los casos concretos y también de lo que sucede en el mala utilización de la de los medios de comunicación o la prensa respecto a la a lo que viene sucediendo en el conocimiento de un caso concreto los actos del proceso definitivamente son públicos y la información periodística sobre un proceso nos pone en dificultades a jueces fiscales abogados cuando vemos que no se podría no se puede presentar a una persona como culpable como sucede absolutamente todos los días en los medios de comunicación mientras no haya una sentencia condenatoria ejecutorial lamentablemente uno prende el canal a las 6 7 de la mañana y nos encontramos con la policía presentando a personas que ellos creen que ya es el culpable es el ladrón es el asesino es el homicida es etcétera etcétera y nos ponen reitero una vez más a jueces fiscales y abogados en una posición muy complicada porque la sentencia civil o la ciudadanía ya le da una sentencia y no importa que suceda después para demostrar o decir que es inocente es ya se queda la la posición de un proscrito dentro del quehacer cotidiano es muy complicado me gustaría que el mañana a primera hora lo conversemos este tema de la presunción de Inés se reitero y el principio de publicidad porque de verdad que el principio de publicidad tiene excepciones que se deben cumplir que se deben cumplir en en nuestra legislación el principio de publicidad que está regulado en el artículo 178 número 1 de la constitución política del estado legisla y prevé que todos los actos que de todos los jueces fiscales personas en general están sometidos al escrutinio público de la ciudadanía con la finalidad de buscar una armonía social y respeto de derechos pero reitero nos encontramos con la posibilidad de violentar el principio de inocencia vamos a ver colegas que el principio de publicidad no solamente se trasunta en la posibilidad de tener audiencias abiertas donde deben acceder las partes procesales sino también que deberían entre comillas entrar conocer los medios de comunicación en la comunidad es lo que vemos todos los días en el palacio cuando dicen es la audiencia pública no cierran las puertas y lamentablemente se tiene que cerrar las puertas por el principio de inocencia que también prevé la constitución este principio de publicidad que debe ponernos en alerta es limitativo cuando el juez lo considera de esa forma y vamos a ver cómo esta limitación se encuentra legislada para para esta actuación precisamente está limitada cuando el juez considera y cree que la publicidad es decir la participación de los medios de comunicación y de la comunidad puede poner en riesgo a las víctimas a los testigos a los peritos o cualquier persona que participe en un juicio en una audiencia en un en un acto procesal el juez puede limitar el principio de publicidad cuando se exponga a un daño psicológico por ejemplo a menores de edad independientemente que la que los menores de edad menores infractores tengan una una un ajustamiento diferenciado pero cuando vemos que hay un daño psicológico a los menores nos referimos en este caso a las víctimas y también cuando se vea que el derecho del acusado puede ser menoscabado que es lo que sucede la en el cotidiano vivir que a veces solamente se permite hacer algunas imágenes y después se retira a toda la prensa pero estos actos y esta limitación al principio de publicidad está previsto en el artículo 116 del código de procedimiento penal cuando vemos que también se afecta el pudor la vida privada de las partes corre el riesgo la integridad física de jueces se pone en peligro el secreto oficial particular o comercial y cuando las víctimas son menores de 18 años es decir si ustedes colegas leen el artículo 116 van a encontrar esa esa facultad limitativa del juez para restringir el principio de publicidad y poder trabajar con mayor soltura porque a veces estar con estas dificultades periodísticas o de medios de comunicación es muy complicado y afecta de una u otra forma a todos los que intervienen en la audiencia cuando hablamos del principio de publicidad también debemos considerar lo que establece el artículo 332 del código de procedimiento penal cuando nos nos regisla la prohibición de acceso a las salas de audiencia por ejemplo no está permitido el ingreso de menores de 12 años excepto si están acompañados por una persona mayor que controle cualquier situación de estos niños normalmente son niños o bebés que a veces son llevados a las audiencias no es posible o está prohibido el ingreso a personas con pancartas distintivos gremiales partidarios o de otro tipo de asociaciones gremiales básicamente y finalmente que las fuerzas armadas o la policía se encuentren de uniforme en ningún caso en ningún caso colegas los miembros de las fuerzas armadas o la policía pueden ir a declarar uniformados si esto sucediera los el juez de la causa tiene toda la facultad de pedir que por favor se saque la chaqueta por ejemplo y se quede simplemente con la polera blanca o o se suspende el acto hasta que este posible testigo imputado víctima o lo que sea se cambie de ropa no es posible que ellos se presenten en uniforme porque se supone que el uniforme significa que ellos están bajo bandera y tienen otra condición diferente y dejan de ser una se convierten en un sujeto imposibilitado de actuar salvo que estén cumpliendo funciones de vigilancia y que estén resguardando a las partes procesales y a los jueces que obviamente cumplen sus funciones en las distintas audiencias es importante que consideremos también que la ley 548 que es la ley que rige la actuación de los menores infractores establece en el artículo 310 que el juicio de menores infractores será puerta cerrada y esto mediante una resolución miren ustedes lo distintivo que hace de esta ley 548 cuando prevé que el juez excepcionalmente pueda abrir y permitir el acceso de otras personas a estos juicios reservados ¿qué debe hacer el juez? a diferencia de los juicios de adultos el juez debe realizar una resolución miren ustedes escrita y fundamentada para que se permita lo inverso que la audiencia sea abierta ¿no? lo común es que sea puerta cerrada y si va a ser abierta debe hacer por escrito de forma fundamental lo que no sucede en el tema reitero de adultos no se necesita ninguna resolución escrita no se necesita una resolución fundamentada solamente una decisión bajo la lógica y la sana crítica de los jueces para tomar una definición de esta naturaleza ahora ¿qué debe hacerse en caso de los menores infractores? evitar el registro de la identidad de estos menores es decir normalmente se los saca por la puerta de atrás que usan los jueces se les cubre el rostro y esto por la porque pese a ser menores infractores ellos no no tienen por qué tener no guardan precedentes penales ¿no es cierto? es muy muy diferente y es muy interesante cuando uno realiza la comparación no solamente de estas dos situaciones sino también cuando hace un estudio mucho más profundo de lo que es el principio de publicidad el principio de las audiencias reservadas y la forma del procedimiento de cada uno de los casos independientemente de la naturaleza del delito o de la persona que está siendo procesada y y finalmente para acabar la jornada de hoy nos vamos a referir al principio de congruencia este principio de congruencia inicialmente si recordamos el inicio de las clases decíamos que se encontraba en la tercera columna si recordamos la presentación en la tercera columna cuando hablamos del principio o de la valoración de la prueba este principio de congruencia que se encuentra previsto en el código de procedimiento penal ha ido teniendo modificaciones respecto a la forma y al ejercicio básicamente del derecho a la defensa miren ustedes cualquiera diría que el principio de congruencia es un derecho natural que tiene el juez pero no este principio está ligado al derecho de defensa y está ligado al principio del debido proceso como elemento macro que involucra a todos estos principios más pequeños o que tienen su especificación especificidad el principio de congruencia no es una regla que dota de racionalidad y coherencia al trámite o al procedimiento sino básicamente es una garantía judicial para el procesado y ustedes dirán y dónde está el principio de igualdad por qué del procesado solamente y no de la víctima porque el derecho de defensa lo tiene el imputado el derecho de defensa no la tiene la víctima y si este derecho perdón si este principio de congruencia está vinculado al derecho de defensa el derecho de defensa le pertenece al procesado así está constitucionalizado así ha hecho la interpretación la corte interamericana y obviamente nos corresponde a nosotros considerar doctrinalmente inclusive que el derecho a la defensa le pertenece al procesado la víctima o la parte acusadora tiene derecho de accionar no tiene derecho de defensa y son conceptos que tenemos que aprender a dividir dilucidar y trabajar no solamente en la parte académica sino también en la parte procesada en la práctica cuando queremos conceder el derecho de defensa a la víctima no es así los jueces y fiscales deberán diferenciar estos conceptos para un mejor entendimiento y un mejor desarrollo del sistema procesal penal van a encontrar ustedes que el principio de congruencia doctrinalmente inició en la coherencia que debe existir entre la acusación y la decisión o la sentencia de un tribunal inicialmente reitero inició así acusación se inicia con elementos hechos personas claras y debe existir la sentencia una un correlato entre personas hechos y eventos eso fue desarrollado ustedes van a encontrar en la sentencia en 1733 2003 el 27 de noviembre cuando nos habla de que el principio de congruencia se basa en la lógica que debe existir entre acusación y sentencia y no otra cosa también tenemos la sentencia 1302 2015 que ratifica y se ratifica la posición de la congruencia entre acusación y sentencia y es importante que este principio también más allá de la de la conexión que tiene con el derecho a la defensa también considere que el principio de congruencia establece la jurisdicción o la más que jurisdicción perdón es la competencia de la autoridad judicial y a qué me refiero con la competencia de autoridad judicial eso vamos a encontrar la modulación que ha existido con la las interpretaciones sobre qué realmente es el principio de congruencia les he puesto como una de las tantas de los tantos elementos el auto supremo 239 2012 del 3 de octubre donde el principio de congruencia más la competencia de la autoridad judicial limita los actos del juez a reconocimiento consideración de lo que solicitan las partes procesales no puede ir más allá porque consideramos los actos como extra petita y no puede ir aumentar sobre algún elemento natural que considera que se no se había tomado en cuenta por los por los acusadores o acusados como derecho ultra petita y finalmente es la fijación del objeto de litigio van a encontrar en este auto supremo como el tribunal supremo de justicia va cambiando un poco no solamente entre el correlato de la acusación con la sentencia sino la competencia del juez al conocer y resolver lo que las partes procesales le ponen en el tapete de discusión y le ponen en la posibilidad de resolución no hay otra posibilidad y este principio de congruencia colegas está definido en la corte interamericana de derechos humanos cuando se han establecido la existencia de dos reglas para no violar miren ustedes otra vez el derecho de defensa uno la sentencia no debe aportar los hechos descritos apartarse perdón de los hechos de la acusación y dice el principio de congruencia y la corte interamericana que se viola el derecho a la defensa si sin alterar los hechos sujetos de imputación se modifica la calificación de penal sobre la conducta de un sujeto sin observar las garantías procesales ejemplo la garantía procesal de que una persona que está siendo imputada con una calificación de homicidio no sea sentenciada por asesinato tendría que ser investigada imputada por el delito de asesinato como una garantía procesal del debido proceso derecho a la defensa y la presunción de inocencia y el principio de congruencia de la prueba para poder ser juzgado de esa forma la corte interamericana ha considerado que las omisiones a ese deber de congruencia y por ejemplo el cambio de la calificación jurídica privan a la defensa de la certeza acerca de los hechos disputados encuentran eso en la convención en el artículo 8 numeral 2 inciso B y en el 8 numeral 2 inciso C como formas de y garantías de procesamiento en nuestro país estos elementos que estamos poniendo a a colación el día de hoy vamos a encontrar en la sentencia 1302 2015 del 13 de noviembre cuando se establece que debe existir coherencia y concordancia entre la parte considerativa y dispositiva en esta sentencia colegas ustedes van a encontrar otra situación totalmente distinta a la que estábamos viendo miren ustedes en un primer momento el principio de congruencia se refería a la lógica y correlato entre acusación y sentencia posteriormente ese principio de congruencia también ha sido definida como una cuestión competencial de los jueces resolver sobre lo que se pide y se pone en el tapete de discusión por las partes procesales para consideración del juez y finalmente esta modulación y modificación sobre el principio de congruencia estamos viendo en esta sentencia y otras que el principio de congruencia ya no solamente se refiere a esos elementos de correlación y competencia sino a la concordancia que debe existir entre la parte considerativa y dispositiva de una decisión judicial es decir ustedes jueces ustedes fiscales que están conociendo un proceso tienen la obligación de en los considerandos buscar coherencia lógica fundamentación y motivación y que estos estos elementos también se hayan trasuntados en la parte de por tanto en la parte dispositiva si no existe esa coherencia entre los considerandos y el por tanto ingresamos ante una violación al principio de congruencia es decir hablamos de resoluciones incongruentes por sí mismas por la forma de redacción y eso abre pie a las apelaciones o los recursos constitucionales por lo tanto nos exige mucho más este principio nos exige ser más escrupulosos nos exige ser más más lógicos y tener más cuidado en la forma de resolver es muy difícil apartarnos de lo que realmente sucede en un proceso si si respetamos estas estas consideraciones doctrinales y las sentencias que les pongo a conocimiento y consideración yo sé que muchas de estas ya las conocen pero a veces es bueno refrescar para 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 ser parte de nuestro día a día en el trabajo que desarrollamos y vamos a ver ya para ir finalizando la jornada de hoy que la sentencia constitucional 1083 2014 del 10 de junio ha considerado que el principio de congruencia tiene dos acepciones totalmente distintas que es la congruencia externa y la congruencia interna la primera la congruencia externa habla o refiere que que debe sobre la correspondencia que debe existir entre el planteamiento de las partes y la resolución de los jueces es decir el que pide la una parte que solicita algo en el proceso debe encontrar respuesta y debe encontrar resolución sobre lo mismo también como verán en esta sentencia el tribunal constitucional nos está obligando a los abogados a que debemos también actuar de forma coherente nos estaba diciendo que tenemos que ser claros específicos en nuestras en nuestros planteamientos para que los jueces y fiscales resuelvan de la forma debida bajo el principio de congruencia sin apartarse ni más ni menos de los planteamientos de las respuestas y las resoluciones esa es la congruencia externa y la congruencia interna está definida por el orden de las pretensiones desde la consideración de los hechos la identificación de los agravios la valoración que debe existir de las citas legales que se hacen la interpretación de las normas para que esa resolución no tenga contradicción de ninguna manera y no ingrese en el en la posible incongruencia que será motivo de del contradictorio por una de las partes procesales el doctor Moreira en el chat me dice tengo una pregunta sobre el principio de concentración doctor adelante por favor si lo va a hacer por el chat o lo va a hacer gracias doctora gracias hemos estado muy atentos a su brillante exposición yo quisiera preguntarle cuál es el criterio que usted tiene referente al tema del principio de concentración en el sentido de que el juicio oral público contradictorio pues rige también ese principio de concentración es decir que no se puede dividir o partir el proceso salvo algunas condiciones establecidas por ley en el caso de que existan tres acusados uno de ellos este rebelde o se le declara rebelde se suspende el juicio para él pero es que ya está acusado se suspende el proceso la pregunta que quiero hacerle doctora es que en algunos casos me ha llegado los jueces cautelares con la sola acusación parecía hacer que tras que llega el requerimiento conclusivo de acusación tiemblan y ya no quieren tenerlo el expediente como que si quemara el expediente y lo quieren remitir en 24 horas al juez de sentencia está destilándose mucho pero ya felizmente yo he hecho conflictos de competencia estamos esperando resolución de la sala en el sentido de que imputan un ejemplo clásico que le quiero hacer de muchos que me han llegado imputan primero la denuncia está por cuatro personas segundo imputan a dos personas es decir son cuatro denunciados dos imputados y acusado uno llega la acusación en contra de uno y lo llevan al juez de sentencia directo no sabiendo qué sucede con el otro que está imputado no hay requerimiento conclusivo y no se sabe qué hay con los otros dos denunciados si hay rechazo habrá criterio no se sabe absolutamente nada y el criterio de algunos jueces es que supuestamente se haya partido el proceso y que particularmente para mí es algo novedoso porque el proceso no puede partirse o sea por el principio de concentración es que lastimosamente hemos tenido que devolver mi persona ha devuelto esos acusaciones para que el juez cautelar pueda sanear el procedimiento o conminar al fiscal para que diga qué va a pasar con los otros para que una vez llegue al juez de sentencia saneado el proceso para poder llevar y sustanciar el juicio oral público y contradictorio prácticamente ahora los jueces de sentencia estamos haciendo las veces de saneador y después llevar juicio oral cuando en realidad nuestra función es exclusivamente juicio oral saneado hay sentencias constitucionales inclusive de 2019 2020 que hablan o mencionan lo que le acabo de decir usted como conocedora de leyes y amplia experiencia que tienen en el litigio quisiera saber su criterio si es que estamos si mi persona está equivocada en el tema de poder devolver para saber en este caso qué requerimiento conclusivo tienen los otros si no se solamente se tiene una acusación no se tiene un requerimiento para el otro que está imputado y no se sabe qué va a pasar o qué ha sucedido con los otros dos denunciados entiendo que hay algunos tribunales no estoy muy seguro de que parten el proceso cuál será el criterio doctora a ver ilumínenos con eso por favor doctora gracias doctor morir la verdad su pregunta es real y completamente atinada a este tema de la verificación de los principios del debido proceso yo tengo un criterio muy personal basado en el principio de legalidad si usted mira el artículo si leemos el artículo 45 del código de procedimiento penal tenemos como principio rector la indivisibilidad de juzgamiento y usted en ese en ese en ese articulado va a encontrar que dice que no por ninguna causa podrán abrirse procesos distintos aun los imputados sean diferentes lo que usted plantea de por ejemplo que son cuatro procesados dos acusados uno no y el otro está imputado creo que violenta el principio de indivisibilidad de juzgamiento porque no es posible que suceda eso el hecho de que cada procesado se encuentre en una etapa de investigación distinta no significa no significa que usted lleve a dos acusados a juicio y deje al resto a su libre suerte y lo divida eso he estado escuchando como una especie de difuminación del proceso así lo están denominando actualmente es decir me quedo yo con mi acusación y mis acusados y devuelvo el resto yo creo que debe aplicarse el artículo cuarenta y cinco con el artículo ciento sesenta y ocho del procedimiento que habla de la corrección de oficio que deben realizar los jueces sobre la situación jurídica de los procesados primero vamos a ver más adelante yo he puesto énfasis en la obligatoriedad de los jueces para las combinatorias que deben realizar de los actos fiscales precisamente para evitar esta difuminación del proceso y la división de causas creando realmente un conflicto impresionante no solamente a jueces y fiscales vean ustedes la situación de la propia víctima ¿qué va a hacer? se va a ir a va a continuar con investigación con un procesado va a ir a audiencia a alterar con otro y va a llevar a juicio hacia el otro pero si los cuatro personas estaban en las mismas condiciones ejemplo en un robo agravado el uno estaba con arma el otro estaba sacando los objetos o estaba amedrentando a las víctimas no sé yo creo doctor que la actuación de devolución que usted ha hecho es la adecuada para que el juez cautelar haciendo un análisis minucioso del proceso tenga que tomar una decisión ejemplo si el ministerio público después de una culminatoria no habría tomado una decisión sobre los sujetos que estaban en etapa preliminar tendrá que propender a por ejemplo si no hay un rechazo tal vez propender a una extinción lanzo la pregunta no como respuesta segundo en el caso del imputado lo propio si no hay acusación se podrá aplicar el artículo 134 del procedimiento es decir también una extinción por duración máxima del proceso por no haber hecho la acusación es cinco días creo que son preguntas que las vamos a ir encontrando en en transcurso de estos días y iremos construyendo entre todos el verdadero derecho de una forma real sin apartarnos de lo que nos ha dado el legislador como herramientas de trabajo y reitero respetando los principios básicos como es el de ajustamiento único algunos dirán que el principio de 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 indivisibilidad también se contrapone al de incomunicación yo creo yo creo que que no es tan real esta esta contradicción que puede existir entre la indivisibilidad y la y la posibilidad de que cada uno responda por sus propios actos sino que debemos aplicar el saneamiento procesal legítimo que tenemos en el código de procedimiento y reitero que es de oficio que a veces también los jueces dejan de lado y se circunscriben simplemente a que eh la causa avance no importa como decimos vulgarmente de tumbo en tumbo y no importa cómo terminar el proceso la cosa es deshacerme del cuaderno ¿no? entonces creo yo creo yo que hay que reconsiderar y reconducir los procesos bajo el principio de indivisibilidad de juzgamiento doctora no sé si puedo concluir con ello sí evidentemente lo que usted acaba de decir es muy cierto pues ¿no? siempre debemos entender de que la esencia o lo más importante de una de una investigación y de un proceso es el juicio pues ¿no? porque desde la etapa preliminar el comienzo de la etapa preparatoria y directamente al juicio la parte esencial es del juicio pues ¿no? y el juicio tiene que llegar ya saneado directamente como las modificaciones de la 1173 directamente a excepciones e incidentes sobrevinientes es decir se está simplificando ya lo engorroso que era antes por eso es que colapsaron los tribunales de sentencia y ahora ya han quitado esas competencias a los jueces de sentencia creo yo analizando lo que usted acaba de decir de que no es que se le esté si se devuelve a un juez cautelar para que pueda conminar al ministerio público para que se pueda determinar qué requerimiento conclusivo va a dar solo exclusivamente sobre ese punto no sería no sería que está actuando fuera del marco de la ley porque normalmente los jueces cautelar dicen no cuando ya hay acusación perdemos competencia entonces ya hay sentencias constitucionales inclusive que la pérdida de competencia no está de forma formal y material entonces creo yo que si se devuelve un expediente a un juez cautelar para que vea la situación o combine al ministerio público para que determine qué requerimiento conclusivo no estaría actuando fuera de competencia sino más bien estaría saneando prácticamente la etapa preparatoria que ya está concluyendo va a pasar a otra etapa o sea es difícil pasar a otra etapa cuando la la etapa dos no se la ha vencido o sea creo yo y soy de ese criterio esperemos a ver qué nos dice la sala que he mandado en conflicto de competencias pero estimo yo que ese es el camino para reconducir el sistema porque si no esto va a colapsar imagínese yo voy a estar medio juicio por dictar sentencia a un acusado y el otro recién ya va a tener acusación quizás o ir a tener investigación con la misma no se sabe si en qué grado de autoría o participación pero es que es difícil poder partir ese proceso es lo que yo pienso doctora y esperemos que en el transcurso de este de este módulo podamos también ya despejar la palabra doctora misma sí doctora dígame doctora Morella respecto al ejemplo que daba el doctor Morella yo pienso que los jueces cautelares no tenemos no tenemos que resolver negligencia del ministerio público sin embargo cuando un juez cautelar combina al ministerio público para que presuche el procedimiento conclusivo y en este caso solamente se ha presentado la acusación de uno de los invitados y no ha hecho referencia a otras dos personas que estaban en calidad de denunciar que no siquiera se había presentado la acusación formal el ministerio público ha tenido el tiempo suficiente para llegar primero a presentar la acusación formal y segundo para presentar el entendimiento positivo de estas personas al no haberlo realizado en su oportunidad pidiendo tal vez una ampliación de la acusación formal en contra de estos denunciados al cumplir la combinación de la acusación del cuatro ya sería una alegría del ministro de los ahora cuando nos niega la acusación de uno de los de uno de los invitados lo que tiene que hacer es observar esa acusación y de alguna manera realizar el examinamiento procesal señalando que a pesar de que se ha terminado con el artículo 174 para que el presidente no lo ha realizado por después de las otras personas indicar respecto a los otros dos denunciados que procede al archivo de obrados y el proceso continúa con la acusación del ministro de los invitados yo sé que anteriormente se filaba antes de la diferencia del nuevo código de un ministro penal se filaba en hacer la manifestación de los procesos penales que era antes de la existencia del código de movimiento penal y se filaba en desdoblar los procesos penales pero eso va en forza de tener los principios que ya usted ha indicado entonces lo que yo indico es obtengo el título al presentar la acusación nosotros perdemos la competencia pero se tiene la obligación de hacer ese ministro y señalar en todo caso que respecto a los otros dos indicados que no han presentado los referendimientos exclusivos que ordenen el archivo de obrados que no se impide el ministro con la presentación de los referendimientos que se presentan bien perfecto es una posición muy valedera doctora y creo que en algún momento nuestro procedimiento no estuvo tan equivocado de tener la etapa intermedia si nosotros hacemos una recopilación de lo que sucedió con el código de procedimiento de 1970 la ley 1970 vamos a ver que nace con una etapa intermedia que después es mutilada es separada de su efectiva realización y después es restituida y era una etapa que querramos o no saneaba todas estas dificultades porque era una audiencia única en la que los sujetos procesales sobre todo imputados se comunicaban y asistían de forma general actualmente cada uno cuando son muchos imputados a veces cada uno actúa de forma totalmente individual no digo paralela pero cada uno ve sus propios intereses sea cesaciones extinciones resoluciones etcétera y lo que usted dice doctora Murillo es muy cierto ha habido ciertas modificaciones y modulaciones y tendremos que ver si corresponderá de repente como no sé en materia de tesis la restitución de la de la etapa la etapa intermedia como forma de saneamiento procesal porque lo que nos planteaba el doctor Moreira hace un momento es eso decía se supone que yo pues debo recibir un proceso en mi condición de juez de sentencia un proceso saneado y si el juez cautelar me entrega un proceso totalmente difícil de llevar de considerar donde no todos están acusados ¿qué hago yo? ¿yo tengo capacidad y cualidad jurídica competencia para resolver las pretensiones de quienes no son acusados o no las tengo? y lo que usted dice doctora Moreira es cierto o sea el juez cautelar tiene competencia para resolver la posición de quienes no son acusados y si la fiscalía no presentó ningún requerimiento conclusivo el archivo de obrados es lo más natural que suceda pero eso bajo la figura de la corrección de procedimiento o qué figura se le debe realmente dar a la situación indefinida de los procesados ¿qué sucede con los que son imputados no son acusados y nunca más se aparecen al proceso? ¿será que por emergencia de la acusación se quedará archivo y qué pasa con sus medidas cautelares restrictivas de derechos? ¿acaso el juez cautelar no tiene la capacidad o la posibilidad de ante la falta de requerimiento de dejar sin efecto las medidas cautelares de oficio tomando en cuenta su provisionalidad temporalidad etcétera entonces son preguntas que nos tienen que llamar a la reflexión precisamente para que tengamos un procedimiento mucho más expedito de cualquiera de las esferas en las que uno trabaje sea juez fiscal sea abogado y más cuando tenemos que como abogados en general interesados del derecho tenemos que precautelar los los derechos en general de las personas no sean imputados sean víctimas creo que nos corresponde tener procesos saneados llevarlos adelante con la menor carga viral que pueda ser posible y llegar a sentencias definitorias donde todos encuentren determinada satisfacción jurídica si la doctora morilla escribe el juez cautelar debe previamente ser el saneamiento procesal haciendo referencia a todos los denuncios es correcto doctora patricia debería haber un saneamiento procesal de oficio que como decía su colega moreira no no todos lo hace o sea llega el procedimiento perdón la acusación y se remite porque se considera pérdida de competencia y yo he tenido conocimiento de varios jueces que generan el conflicto de competencia precisamente para que sea el tribunal departamental de justicia el que resuelva esa situación y claro han habido fallos y fallos muy contrarios otros que han dejado finalmente no nos han dejado muy bien parados a todos bueno colegas son las diez de la noche hemos terminado la jornada pero si quieren seguir conversando podemos seguir haciendo les agradezco mucho su atención su participación su presencia mañana entraremos a una a una fase mucho más interesante más dinámica y responderemos la pregunta del doctor aquí por ejemplo sobre el tema de los plazos procesales y si es sumatoria o no del etapa preliminar preparatoria mañana nos dedicaremos un poquito más a las etapas del proceso penal de verdad muy agradecida con la presencia y participación de todos ustedes que tengan buenas noches buenas noches doctora muchas gracias gracias doctor hasta mañana buenas noches doctora muchísimas gracias hasta mañana hasta mañana doctor se agarra buenas noches buenas noches doctora gracias